Y mire, septiembre y octubre son considerados en San Luis Potosí los meses del testamento. Se ha implementado una campaña con el Colegio de Notarios aquí en el Estado para promover que las personas pues hagan su testamento, que se tenga esta cultura que es muy poca y nula aquí en el Estado. Incrementa en estos meses hasta un 500% los trámites para hacerlos. Y mire, aproveche de verdad porque solo mil pesos le costará hacer su testamento. En México es casi nula la cultura de hacer un testamento. Se calcula que de cada 10 personas, únicamente el 1.7% cuenta con un testamento avalado por un notario público. En San Luis, septiembre y octubre son meses del testamento. Es septiembre y aquí en San Luis Potosí es el único estado que es septiembre y octubre, el mes del testamento, donde los notarios dan un precio preferencial de mil pesos por testamento. Este programa va en causado desde luego a la gente más necesitada. La gran mayoría de los potosinos no hacen testamento por cuestiones culturales, al relacionarlo con la muerte. Sin embargo, la importancia de este radica en la tranquilidad jurídica que deja a los beneficiarios sobre los bienes. Tiene como finalidad evitar futuros problemas post-mortem, es decir, cuando una persona fallece y deja por ahí bienes, inmuebles. Es muy común que surjan problemas, inconformidades entre los herederos. Al año, cerca de 6 mil testamentos son notariados, pero en los meses de septiembre y octubre, este trámite presenta una mayor demanda, ya que 5 mil testamentos son realizados en este bimestre. Es más sencillo hacer un testamento y que se dé cumplimiento a la voluntad del decuyos, y con esto evitar que por ahí anden peleándose las herencias, que al final de cuentas quedan en muy poco por los gastos jurídicos que se tienen en este tipo de juicios. En México, la costumbre de realizar un testamento para garantizar una cesión de bienes al momento de la muerte, es muy precaria, por lo que es importante aprovechar los descuentos que se realizan en el mes de septiembre y octubre. Dante Allen, Noticieros Televisa.